Salud. La mayor fortaleza de este municipio son sus habitantes. Por ello, hemos invertido en la construcción, adecuación y equipamiento de espacios para garantizar la atención a la salud, factor indispensable para poder disfrutar de la vida. Queremos que todas y todos sigamos siendo productivos, viendo a nuestros seres queridos crecer y desarrollarse. Salud.